Lo que empezó hace unos años con el intercambio y venta de jocotes a un costado de la iglesia local se ha convertido en la feria nacional de esta deliciosa fruta para la comunidad de Urruca de Acerrí. Un equipo de extra noticias se dio a la tarea de viajar hasta la zona de la Uruca, a unos 40 kilómetros del centro de la capital, donde este viernes arranca la feria que deleitará con 25 mil kilos de jocotes a los visitantes. Yo los invito a que vengan porque van a comer comida criolla muy rica, como estamos aquí preparando el pollo chotao, que es una comida que a la gente le encanta. Queremos invitar a todo el pueblo de Costa Rica a que vengan a visitarnos, pues en realidad como decía el compañero, el camino está bien, si Dios quiere, ya la mayoría está cementado, así que esperamos que nos acompañen. En esta comunidad la fruta al madurar no se pierde, con el tiempo los derivados fueron creciendo con la comercialización del producto, que se venden vino, mermeladas, helados, cajetas, encurtidos, pan y hasta arroz. Básicamente con rucote maduro es con el que podemos elaborar la mayor cantidad de productos, ponches, productos dulces, helados, mieles, almíbares, etc. Entonces la idea de nosotros es ofrecerle a todos nuestros visitantes gran variedad de productos y que tengan esa posibilidad de elegir entre productos picantes, entre productos ácidos y además de eso productos dulces. Los productores aseguran que la Uruca de Acerrí tiene los mejores tronadores y esto se debe a que el clima es perfecto para este cultivo. En cada patio de los hogares se observan árboles frondosos con la fruta. La feria estará abierta al público durante este fin de semana y el próximo y usted podrá disfrutar desde conciertos hasta comidas tradicionales en una comunidad donde el Jocote beneficia a más de 300 familias. Gracias. Gracias.